Arboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río Florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amor Y sus mujeres tan preciosas Chulas, hermosas De esas tres que van pasando Cualte luz trabajador Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amor Ya me voy A la barranca A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Chamaca Como se Manco Hernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ahí estuvo compadre